Vamos a hacer una chocochala para saber la diferencia entre inclusión e integración, para saber si nuestro centro es un centro integrador o inclusivo. Tenéis cada equipo un documento que tenéis que leer y una tarjeta que explica la diferencia entre integración e inclusión, ¿vale? Tenéis 7 minutos para leer y sacar unas conclusiones y después tenéis que hacer la puesta en común a partir de la técnica 1-2-4, ¿vale? ¿Alguna duda? No. 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 Gracias. 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 Pues Alicia. Empezamos las conclusiones, empieza este equipo, el portavos del grupo va comentando las conclusiones a las que habéis llegado. Pues Alicia. hemos llegado a la conclusión de que en la inclusión se preocupan por todo el alumnado mientras que la integración solo con el de necesidades la inclusión implica a toda la comunidad educativa, a padres y a profesores y la integración únicamente el especialista es el que interviene con el alumnado y en la inclusión pues el currículum es el mismo currículum pero se evalúa de una manera diferente y en la integración pues hay una adaptación de currículum al alumnado con necesidades Nuestras conclusiones han sido que en un centro inclusivo creemos que se trabaja en equipo y en una integración no hay veces que en la integración a la persona que tiene el problema hay que sacarla fuera sin embargo en los centros inclusivos no, se trabaja desde dentro del aula después los centros de inclusión se preocupan por todos los alumnos tanto por el que presenta un rendimiento alto como el que no y en la educación inclusiva exige estructura en los sistemas y transformaciones profundas y en la educación integradora mi equipo ha llegado a la conclusión de que la inclusión el colegio o instituto se adapta al alumnado y en la integración el alumnado se adapta al colegio o instituto en la inclusión el profesorado se preocupa por todo el alumnado incluyendo al NEE y también todos tenemos necesidades educativas la escuela integradora se centra en el alumnado NEE haciendo que sentirse excluido como conclusión sacamos que la integración excluye al NEE y la inclusión la hace sentirse como una masa nosotros pensamos que la inclusión es mejor que la integración porque la inclusión de las mismas oportunidades a todos cuando la integración por dejarlo de alguna manera por decirlo de alguna manera prohíbar a los que tienen más dificultades de aprendizaje y de socializar que hagan cosas nuevas y se lo pasen bien con todos los demás En la inclusión se centran en toda la clase mientras que en la integración se centra sobre el niño con necesidades educativas especiales y a nivel curricular la integración hace que el niño se adapte al currículum ya establecido mientras que en la inclusión construye su propio currículum a partir de sus necesidades y propiedades y hemos llegado a la conclusión de que la inclusiva es mejor porque aunque rompa el sistema de aprendizaje ya establecido cada uno obtiene su parte del beneficio Vamos a llegar a la conclusión final, la gran pregunta Me levanté la mano, ¿quién cree que esta clase y el centro general es inclusivo? ¿Vale? ¿Y quién cree que el instituto y la clase es integradora? Nadie, todo el mundo piensa que es inclusivo, ¿no? ¿Alguien me lo puede argumentar? Venga, Carlos y luego Andrés, ¿vale? ¿Por qué este instituto y tu clase es inclusiva? Porque, por ejemplo, cuando un niño tiene necesidades educativas las personas de apoyo entran a la clase y se adapta dentro de todo el grupo Muy bien, Andrés, ¿por qué este instituto y esta clase es inclusiva? Es inclusiva porque yo vengo de un centro que es integrador en el cual tú eres una persona que es totalmente distinta no tienes como ese... no sé dónde la claridad de una persona normal sino que te consideras como una persona rara y entonces al revivir integrado siempre vienes con un psicólogo el cual tú le comentas cada semana tus problemas del día a día en las aulas en las aulas y en las clases y mi instituto, aparte de ser integrador, era bastante malo por lo cual, más que integrarte, como que te desintegraba así que no... ¿Y por qué este es inclusivo? Y este es inclusivo porque yo también pienso que aquí uno no se adapta a todo todos se adaptan a todo literalmente o sea, es como que tú no vienes para ser el integrado tú vienes para ser uno del montón, uno más no ser ni nadie más ni nadie menos todos son iguales y todos tienen los mismos derechos Pienso que este centro es inclusivo porque mi casa, por ejemplo, está ahí y no lo tratamos como si fuese uno... por lo que es lo tratamos como si fuese una persona normal y lo tratamos todo muy bien ¿Y aparte cómo trabajas en clase? Pues trabajas en clase los profesores le dan sus tareas y él se pone a hacerlo solo como cualquiera ¿Y cuando trabajas ahí en equipo, el que hace? Pues nos ayuda y siempre le damos una tarea para que haga con nosotros